Culminó la jornada, la función hoy en el Frontón México conmemorando el 90 aniversario del Palacio de Martinoja. Además se celebró el Día de las Maldas, por supuesto, con dos partidos de superlujo. En el primero ganó Herquiaga y Portet la semifinal de este primer torneo del Frontón México en esta nueva temporada. Y en el segundo ganó el Rey Goycochea y del Río. Con esto, esta será la final para el próximo domingo a partir de las 4 y media de la tarde. Mañana los invitamos, hay una función de lujo, se juegan las dos semifinales de la Liga Nacional y un partido en medio que va a estar de Alarido. Olay López contra Olarán e Irastorza. Y también los invitamos para que vengan el próximo domingo a ver las dos finales de este primer torneo aquí en la nueva temporada. en la 2019 del Frontón México. Así es que mañana nos vemos en el frontón.